La famosa actriz y ex del cantante Luis Miguel, Araceli Arámbula que se encontraba en un evento con causa, declaró a la agencia JDSM ex que se prepara ya para los obsequios de sus retoños para este Día del Padre, según comentarios de la artista, el padre de los pequeños no ha tenido contacto con ellos en algún tiempo, hace mucho tiempo que no los ve y me encantaría que conviviera más con ellos eso sí. En el mismo evento donde también acudió Adala Ramones, Araceli habló de su hijo Daniel, que recientemente debutó frente al micrófono, pues en un vídeo tomada por ella misma se le ve al niño cantando cante stop the feeling del famoso Justin Timberlake. Yo nada más lo veo que cuando cantamos todos, él agarra el micrófono y no nos deja cantar y Miguelito también él gusta la música, pero está metido en el fútbol, le encantan todos los futbolistas. Obviamente su papá es un gran cantante, pero lo que quiero yo es que disfrute con lo que quiera hacer y por supuesto que lo voy a apoyar en lo que quiera, mis papás me apoyaron mucho en mis sueños y no podía decirle a mi hijo que no, pero más grande ahorita no.